Hola amigos, ¿qué tal están? Yo soy Daniela y estamos en el canal de cocina casera Panela Candela. En esta video receta vamos a preparar unas suculentas lentejas con carne de cerdo, chorizo y aoyama. Con una receta muy fácil que deja las lentejas al dente, la carne bien suave y jugosita por dentro, es un plato con muchísimo sabor, pura ricura. Aprovecho la oportunidad para agradecer a la amiga Sandra, una de nuestras suscriptoras en República Dominicana, quien sugirió esta deliciosa receta. La lista de ingredientes está abajo en la cajita de información. ¡Comenzamos! En este recipiente tenemos medio kilo de carne de cerdo, también llamado cochino, puerco, chancho, entre otros nombres que se le dan alrededor del mundo, picada en trozos tamaño bocado. Yo estoy usando la parte del lomo que es magra, contiene muy poquita grasa, pero tú puedes usar el corte que prefieras. Allí vamos a añadir media taza de zumo de limón. Revolvemos para que todos los trozos de carne entren en contacto con el limón y lo dejamos reservado mientras preparamos las lentejas. En una olla grande a fuego medio alto vamos a colocar dos cucharadas de aceite. Puede ser de oliva, maíz, girasol, soya o soja, cualquiera que tengas en casa. Cuando el aceite esté caliente vamos a añadir medio kilo de lentejas ya escogidas y bien limpiecitas, por supuesto. Y vamos a revolver por tres minutos para saltearlas un poquito. Después de los tres minutos vamos a añadir dos litros de agua bien caliente o hirviendo, una hojita de laurel, revolvemos un poquito y dejamos cocinar nuestras lentejas hasta que estén al dente. Mientras tanto, en una sartén a fuego alto vamos a añadir la carne de cerdo con limón que dejamos reservada al inicio de la receta. Y la vamos a dejar cocinar revolviendo ocasionalmente hasta que se reduzca todo el líquido. En paralelo vamos a preparar el sofrito. En una sartén grande a fuego medio alto vamos a colocar media cucharada de aceite. Puede ser el mismo que usamos para saltear las lentejas. Cuando ese aceite esté caliente añadimos 250 gramos de chorizo picado en rodajas. Y empezamos a revolver. Cuando el chorizo esté bien sofrito agregamos una cebolla rallada o picada bien, bien pequeñita. Tres dientes de ajo machacados. Y seguimos revolviendo. Cuando la cebolla esté transparente incorporamos medio pimentón o pimiento verde. Medio pimentón o pimiento rojo. Y cuatro ajíes dulces o mini pimientos dulces. Todo eso bien picadito en cuadritos pequeños. Y continuamos mezclando hasta que los ingredientes estén tiernos. Volvamos a la carne de cerdo con limón que dejamos en la otra hornilla. Fíjense que el líquido ya se redujo totalmente. Ahora la dejamos al fuego otro poquito hasta que esté sellada y doradita por fuera. Y aquí ya tenemos nuestra carne de cerdo sellada y doradita por fuera. Entonces apagamos la hornilla y la dejamos reservada. Ahora volvamos al sofrito que ya está listo. Con todos sus vegetales bien tiernos. Y fíjense amigos como queda tan colorido y con muchísimo sabor. Entonces aquí también apagamos la hornilla y reservamos. Y aquí ya estamos con las lentejas que habíamos dejado ablandando anteriormente. Miren amigos como ellas están al dente. Conservan su forma bien redondita. Nada de quedar rotas ni amasadas. Están en su punto de cocción justo. Ahora vamos a añadir el sofrito delicioso que acabamos de preparar. La carne de cerdo que habíamos dejado reservada. Revolvemos un poquito para ya ir integrando todos estos deliciosos sabores. Aprovechamos para retirar esta hojita de laurel. Ella ya cumplió su función. Entonces la quitamos. Condimentamos con sal al gusto. Una cucharadita de paprika o pimentón dulce molido. Media cucharadita de comino en polvo si quieres y si te gusta. Este ingrediente es opcional. Picante al gusto si quieres. Al igual que el comino es opcional. Ponlo solo si te gusta. Revolvemos una vez más. Ahora vamos a incorporar 400 gramos de aoyama. También llamada calabaza o zapallo. Ya pelada y picada en trozos grandes. Mezclamos otro poquito. Finalizamos añadiendo cilantro bien picadito al gusto. Esta es una de las hierbas aromáticas que más se usa en Venezuela. Y que a mí me encanta porque le da un sabor y un aroma demasiado delicioso a las comidas. Amigos, cuando yo tengo la oportunidad siempre lo pongo porque me parece realmente maravilloso. Entonces revolvemos aquí por última vez. Y cuando la aoyama esté blandita, nuestras lentejitas ya estarán listas. Amigos, aquí ya tenemos nuestras lentejitas listas. Ya servidas, yo le voy a agregar otro poquito de cilantro por encima que me encanta. Y además le da al plato un toque adicional de color. Y si te gustó esta receta, déjame un like. Suscríbete al canal aquí abajo en el botón rojo. Y activa la campanita de notificaciones para recibir nuevas y deliciosas recetas. Todas las semanas como esta. Ahora déjame enseñarte un poquito más de cerca cómo quedaron nuestras lentejas. Fíjense amigos, qué coloridas con todos esos ingredientes. Están demasiado sabrosas. Además les cuento que tienen un aroma que hace agua a la boca. Irresistibles. Amigos, anímense a hacerlas ya en casa. Ya verán que les va a fascinar. Y si les gustó esta receta, compartan este video en sus redes sociales con amigos y familiares. Para que ellos también hagan y disfruten de estas ricas lentejitas en casa. Y escríbanme en comentarios, ¿Qué otras recetas les gustaría ver aquí en este canal? Nos vemos en un próximo video. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!